Buenas tardes, querido presidente de todo el pueblo argentino y presidente del Partido Justicialista. Efectivamente, y como Cristina dice siempre, les pido, enrollen las banderas, no las bajen, después las levantan, pero no es justo no poder ver en la cara a los que están más atrás. Por favor, compañeros, solamente un minuto, para que los de atrás también puedan ver al presidente, para que el presidente también pueda ver a los de atrás. Por favor, se los pido. Gracias, gracias, muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer la presencia, por supuesto, del compañero gobernador Raúl Jalil, felicitarlo por la gestión que está haciendo, agradecer la presencia del compañero Gildo, del compañero Juan Manzur, del compañero Quintela, del compañero representante de los trabajadores, que es el compañero Gael, el ministro Culfas, la vicegobernadora de La Rioja, el querido Aníbal Fernández, que es un placer que esté acá, querido Guado, querido Jorge Taiana, Silvana, el vicegobernador, y permítanme que haga una digresión, porque después de muchos años, el partido justicialista tiene paridad. Somos vicepresidentas, nos falta el chaco, pero tenemos mujeres en la conducción del partido. La verdad que hoy todos estuvimos trabajando, ustedes en sus lugares, los intendentes, los compañeros, el presidente, el gobernador, los ministros, todos estuvimos en nuestros lugares de trabajo, pero además sentimos la necesidad de venir a militar nuestras convicciones. De venir a compartir con ustedes el reconocimiento de lo que fue esa gesta del 24 de febrero del 46, cuando por primera vez gana el peronismo en nuestro país, con otro nombre, aliándose con Quijano. Y empieza un ciclo virtuoso y de felicidad y de alegría para nuestro pueblo. Nadie en nuestro país, ningún espacio político, le entregó tanta dignidad y tanta felicidad al pueblo, a los más postergados, como lo hizo el peronismo. Y si no, quiero que recortemos el aguinaldo, la universidad pública y gratuita, los derechos de los trabajadores consagrados en la constitución, en el gobierno de Perón, porque hasta entonces los trabajadores eran esclavos de los que más tenían. El voto femenino, por nombraron solo algunas conquistas. Por primera vez los hijos de los obreros podían ir a la universidad. Por primera vez el obrero podía decir, puedo ir de vacaciones, tengo derecho a mi descanso, tengo derecho a un aguinaldo. Eso se lo dio Perón y se lo dio Evita, se lo dio el peronismo. Después de un tiempo, vino lo que viene siempre. Una derecha que no tolera que los más humildes tengan derechos. Una derecha que no tolera que la oligarquía se siente al lado del obrero. Una derecha que nunca nos va a dejar levantar cabeza. Y vinieron años oscuros en nuestro país. Fue un 24, pero un 24 de marzo, cuando en nuestro país transitó el mayor dolor de una dictadura. Y pasamos momentos duros, momentos oscuros. Y de ahí surgieron mujeres, las madres de Plaza de Mayo, que salieron a pelear por los derechos de sus hijos. Cuando esa misma oligarquía negaba los hechos que habían pasado. Con todo el sistema educativo paralizado. Y vino Néstor, y sin magia, sino con mucho esfuerzo, pudimos reconstruir el país. ¡No fue magia! Y se pagó la deuda. Y levantamos cabeza. Y recuperamos una de las banderas del peronismo. Independencia económica. Y nuevamente, después del gobierno de Cristina, que nos dio alegría, que nos dio dignidad. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? De ese 25 de mayo de 1910, cuando parecía que apostaban a todo el fracaso. Y tuvimos esa celebración histórica. ¿Se acuerdan cuando Cristina puso el feriado de carnaval que nos lo habían quitado? Y que nuevamente volvemos a tener. ¿Se acuerdan del voto al matrimonio igualitario que nos dio Cristina? ¿Se acuerdan que bajamos la pobreza del 40% a menos del 30%? Que la desocupación pasó de dos dígitos a un dígito. Eso fue gobierno peronista. Eso se logró en un gobierno peronista. Pero como pasa siempre... Pero como pasa siempre, compañeros, con la botella no hay problema. Pero como pasa siempre, cada vez que los argentinos estamos levantando cabezas, vienen a querer ponernos el pie otra vez. Y con engaños, con mentira. Jurándonos que desaparecía la inflación de un día para el otro. Que la desocupación no iba a existir. Que nuevamente íbamos a ser libres porque según ellos vivíamos en una tiranía. Y ahora, la derecha, otra vez, nos engañó y engañó a miles de argentinos. Y acá estamos, otra vez, endeudados. Como nunca, nunca en la historia pasó que el gobierno que tomó la deuda entró en default. Nunca, solo a ellos, el colmo de lo inepto. Esos que tenían el mejor equipo de la historia, nos endeudaron, nos fundieron y no se hacen cargo de nada. Entonces, acá estamos, más pobres, con más desocupados, con más deudas. Teniéndonos que hacer cargo de esto, Alberto. De esto, te tocó a vos. Hacerte cargo de tamaña desgracia. Y acá estamos, ayudando a todos, poniendo el hombro para recuperar este país. Pero sí. Pero compañeros, si la deuda, la desocupación, la pobreza era tremenda, a eso se le sumó la pandemia. Y a eso se le sumó los negadores de todo. No hay vacuna. ¿Por qué no tenemos vacuna? No vamos a morir si no nos vacunan. Llegó la vacuna. Esa vacuna, no sabemos si está aprobada o no está aprobada. Es muy pronto, ¿por qué salió la vacuna? No nos vacunemos, nos vamos a envenenar. Se nos pegan las cucharas, acá con imanes, y ustedes se vacunan. Cuánta locura dicha. Decirles que no se compren una pelea que no existe. Decirles que acá lo que quieren es distraernos. Creer, hacernos creer que nosotros peleamos, mientras los que nos endeudaron, los que nos infundieron, los que le hicieron tanto daño al país, se creen los dueños de todas las soluciones de lo que no pudieron hacer. Por eso, compañeros, por eso, compañeras, es más importante que nunca decir, somos peronistas, estamos acá, defendemos esta causa. Vamos a acompañar este país para que se ponga de pie. Me alegra enormemente recibirlo y que estemos todos juntos acá, en esta Catamarca, con todos ustedes. Muchas gracias a los intendentes, a los senadores, a los diputados, y a todos y cada uno de los militantes que han hecho de este acto un día de fiesta con el presidente. La palabra de la presidenta del PJ Catamarca y vicepresidenta del Partido Justicialista.